¡Suscríbete al canal! ¡Corre! Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira como tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombies a línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombies a línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme Si te enfrentas al zombie Es que estás loco ¿Quieres matarme? Golpéame en el coco Nunca voy solo Siempre acompañado a los rayos del sol Nunca me han gustado Será mejor Creeper que te quites del camino O te como el intestino Tu cara es de chiste No replique ese vencido A la mierda el explosivo Me ven a aparecer y ve el camino Se quitan, gritan Cuando explotan como palomita Excítate, ven que coma tus tripas Chicas, ven, te serás mi comida No te muevas si estás en la cueva No queda salida Estoy en cada esquina Si la noche avecina No necesito cocina Pa' cocinar tu carne La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombies A línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombies A línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Así que puedo valerme Yo no tengo brazos pero no hacen falta Solo un cabezazo con eso ya me basta Llámame pirómano el que todo lo devasta No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que para esta tromba Te van a caer meteoritos como bombas Eso que vuela no se llama avión Eso que vuela es un zombi volador